Después de un mes lleno de conciertos, entrevistas en medios de comunicación y varios homenajes, Maika Romero ha regresado a su tierra. Sin embargo, y aunque comienza ahora una etapa para descansar y recuperar fuerzas, la artista benalmadense ha sido recibida junto al pianista que la acompaña en sus conciertos, Antonio Bañasco, por el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, y la concejala de festejos, Ana Sherman. El primer edil ha querido felicitar a Maika por los éxitos cosechados durante su gira, entre los que figura la entrega de la llave del condado de Miami y por llevar el nombre de Benalmádena por el continente americano. Es un orgullo para todos los benalmadenses y más especial para todos los arroyeros que nos sentimos benalmadenses que una de los nuestros haya triunfado en Miami y que haya venido con la llave del condado de Miami y que lo único que puedo decir en nombre de todos los vecinos vecinos que represento, que enhorabuena Maika, que estamos muy orgullosos de ti y que ojalá vuelvas y te traigan muchos más éxitos para nuestro pueblo, porque donde quiera que vas, vas representando a Benalmádena y eso como alcalde es un orgullo y a toda la corporación que represento, pues igual, nos parece un orgullo y una satisfacción que estés consiguiendo lo que estás consiguiendo. A ti también, por supuesto, como músico y, bueno, pues nada, desearos lo mejor y que sembréis muchos éxitos y que los traigáis y lo disfrutéis con todos nosotros aquí en Benalmádena. Maika ha dado las gracias por este recibimiento y ha comentado con el alcalde y la concejala su experiencia en Miami y sus proyectos de futuro. Estoy muy orgullosa de haberme traído este galardón. Es un galardón que lo tienen muy poquitos artistas españoles. Dos de ellas ya están en el cielo, que son Sara Montiel y Rocío Jurado y Julio Iglesias. Yo soy la cuarta que tiene esta llave, la llave del condado de Miami. Y me he venido para Benalmádena pues muy, muy orgullosa porque esta es la llave del corazón de la gente de allí, que me ha tratado como si fuera parte de ellos, como si estuviera, vamos, allí me he sentido como si estuviera aquí en mi tierra, exactamente, en casa. Después del rodaje de Copla, de la película que se ha rodado hace muy poquito, que ya mismo espero poder presentarla aquí en mi tierra también. Hay muchos proyectos, hay también un disco ahí esperando para salir, un disco que he grabado con Gonzalo García Pelayo, el mismo director de la película, el exproductor, fue el que sacó a Paco de Lucía, a Triana, a Lameda, a Lolo y Manuel, ha sido también productor de María Jiménez y bueno, para mí es un orgullo poder decir que he grabado un disco con él y prontito espero presentarlo aquí también en mi tierra. Tengo muchas cosas que presentar, mucho, mucho que mostrar. A pesar de su juventud, posiblemente Maica Romero sea ya la artista más internacional de Benalmádena.